Saludo al diputado Víctor Manuel Pérez Díaz, presidente de la Comisión de Comunicación y Transportes. Al diputado presidente Ricardo Exome Zapata, presidente de la Comisión de Infraestructura. Compañeras y compañeros diputados, ingeniero Jorge Arganiz Díaz Leal, señor secretario de Comunicaciones y Transportes. Gracias. Agradezco la oportunidad de participar en el análisis de la glosa del segundo informe de gobierno. Señor secretario, el movimiento ciudadano, estamos conscientes de la importancia de incrementar las inversiones en materia de infraestructura, porque gran parte de nuestra competitividad se la debemos a nuestros aeropuertos, puertos, telecomunicaciones y carreteras, las cuales se representan las arterias que recorren todo el territorio. Actualmente, está claro que la infraestructura es vital para el crecimiento y desarrollo económico de todo el país. Sin embargo, los problemas permanentes que se enfrentan son la falta de planeación y de proyectos ejecutivos mediante los cuales se pueda garantizar la correcta ejecución de las acciones presupuestadas. Consideramos que nuestro país debe continuar por el camino de la innovación y la planeación a largo plazo, que incremente la eficiencia de la inversión pública y privada en la economía, facilite el funcionamiento y el crecimiento equilibrado en sus distintas regiones. Para ello, se debe fortalecer el proceso de una planeación integral en infraestructura, sustentado en una visión global de mediano y largo plazo, que satisfagan criterios de rentabilidad social y económica. Sabemos que en el tema del presupuesto de egresos de la Federación para el 2021, hubo recortes importantes, por ejemplo, el proyecto de construcción de carreteras tuvo una disminución de dos mil setecientos millones de pesos. También el programa de reconstrucción de conservación de carreteras tuvo la misma suerte, con una disminución de dos mil cincuenta y siete millones, ambos en comparación con el presupuesto del 2020. Señor Secretario, ¿por qué se minimiza este tipo de programas tan importantes para el país? Le recuerdo que la red carretera moviliza al noventa y siete por ciento de los pasajeros al año que representan más de tres mil millones de pasajeros y transporta al cincuenta y cinco por ciento de la carga nacional, más de ochocientos millones de toneladas. ¿Cuál sería aquí la justificación, señor Secretario? Quiero decirle que en el estado de Baja California, de donde yo soy originario, aportamos el tres punto cuarto por ciento al Producto Interno Bruto del país, de acuerdo a datos del INEGI. Su grado de participación se posiciona por encima de la media. Este es un argumento de peso para que la Federación atienda las necesidades de los bajacalifornianos y por ello levantamos la mano para que sean escuchadas nuestras demandas. En lo que va del dos mil veinte, Baja California casi no ha tenido inversión en obra pública. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, CEMIC, Delegación Baja California, reportó que apenas un veinte por ciento de sus afiliados contó con alguna obra en este año. Esto además afecta a la comunidad, pues al no contar con contratos, tampoco pueden brindar empleo a los profesionales de la construcción. Como puede darse cuenta, señor secretario, el problema es más grave de lo que pudiera parecer. Es cuanto, doctor presidente.